Dejamos el capítulo internacional de noticias para recibirla Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Aquí estamos con la información y lo vamos a hacer mes de junio, ya lo habíamos anticipado, pero ya está confirmado cuál es el aumento para los jubilados nacionales. Hablamos de todos los que están integrados en el sistema de jubilaciones nacionales, jubilados y pensionados, y vamos a ver definitivamente cuál es el aumento que ha sido publicado, ya lo están cobrando, 5,69% es el aumento. La mínima, 8.096 pesos, eso es lo que van a cobrar los jubilados que cobran la mínima. El máximo que cobran los jubilados nacionales, 59.314, que no son muchos seguramente, y la pensión universal para el adulto mayor, que es algo nuevo recientemente con la reforma previsional, se está pagando 6.477 pesos, es lo que corresponde, que es el 80% del haber mínimo. Esto es lo que ha sido confirmado, comienzan a cobrarlo, esto será así hasta el mes de agosto, que nuevamente se anunciará cuál será el próximo aumento que tendrán los jubilados, y recordamos para todos los jubilados nacionales que en el mes de junio también ya están cobrando con el medio aguinaldo como corresponde. Bueno, no es nada, ¿no? No es nada, la verdad. Este del 8096, ni para empezar. Nada, 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 muy lejos de lo que deberían cobrar para tener realmente una jubilación digna. Seguro. Bueno, vamos a hablar de este hombre entrañable, de una persona a la cual hemos admirado por su gran espíritu de lucha y fundamentalmente por unas ganas tan grandes de vivir. Absolutamente, Marcia, uno de los personajes de Córdoba que he tenido la enorme posibilidad y felicidad de conocerlo, de entrevistarlo a lo largo de tantos años en estas palabras mayores, don Carlos Beltrán, el lobo del aire, así le gustaba a él que lo llamen, este paracaidista que hizo su primer salto en el año 1944 y llegó a tener más de 1250 saltos. Sí, sí. Y que siempre decía, para mí es la mayor felicidad. A veces la familia no estaba muy de acuerdo, a veces acompañaba, a veces no, en una oportunidad fue su nieta la que lo acompañó para lanzarse. Y él decía, es mi mayor pasión. ¿Sabes qué? Una vez una de sus hijas me dijo, me encantaría tener un papá más normal. Y si un papá que ya a esta altura esté en casa, con pantufla, no, 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 él no era un papá normal. No era normal en ese aspecto, era muy activo don Carlos, tenía unas ganas tremendas, una pasión por lo que hacía, hasta hace muy poco siguió dirigiendo el museo de paracaidismo acá en Córdoba, él era el director, cada vez que uno lo llamaba siempre estaba dispuesto, además para compartir su museo, él tenía un museo dentro de su casa pequeño con toda su historia de vida, y allí estaba este verdadero ejemplo, digo yo, de vejez bien vivida, porque él hacía lo que le gustaba, con mucho amor y con mucha pasión. Vamos a recordar un momento una de las tantas notas que le hicimos cuando cumplió 90 años, y nos festejó nada más y nada menos que tirándose de paracaídas, y era una fiesta, y él estaba tan feliz, así lo recordamos. Y el nylon abrió sus alas por mí, y ahora besó lo viento, y el nylon abrió... ¡Felicitaciones, Primero! ¡Muchísimas gracias! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Muchísimas más felicidades! ¿Cómo se sintió este vuelo de los 90? Mire, como si fuera al principio, con mucha experiencia. Un día hermoso. Hermoso, hermoso. Y un aterrizaje perfecto. ¿La familia qué dijo? ¡Acá está presente! Aplausos, besos y abrazos. Así que más no puedo pretender. No hubo oposición. No hubo oposición. Sí, sí. Un poco. Sí, pero esta vuelta se la guardaron. Él saltó en avión y yo salté por el trescespe para llegar a alcanzarlo. Así que somos dos saltarines en el aire. ¿Los dos con el mismo espíritu? Sí, sí. Realmente yo amo lo que él hace. Lo acompaño siempre. La Cáscara tiene 90 años, pero el espíritu, ¿cuántos tiene? Soy un bebé. ¿Un pibe de cuánto? Y podría ser 18, 19. Un poquito de tratar de conquistar el mundo. Un poquito de querer hacer más cosas. Y una fuerza enorme que lo tiene la juventud. Y el nylon abrió sus alas por mí, y ahora besó lo viento. Y el nylon abrió sus alas en mí.